El cuarto y último bloque del cálamo y su mensaje, recordamos que la abstención de comida y de bebida para hoy domingo 21 de julio será en el comienzo del rezo del alba, Salat al-Fayer 6 y 28, ya en unos minutos, y el iftar desayuno 18.07. Vamos con algunas actividades durante el bendito mes de Ramán, ya que el Centro Cultural Islámico Reifah, Cito en Bullrich 55, en el barrio porteño de Palermo, se encuentra abierto durante las 5 oraciones obligatorias, desde el Fayer hasta Liyá y luego Salat al-Tarawih, para el iftar desayuno en el rezo del Maghrib, se invita a toda la comunidad a romper el ayuno con agua y dátiles, como es la sumna. Luego de la oración del Maghrib, se invita a todos los ayunantes a compartir el iftar desayuno en comunidad, que también es muy importante hacerlo. Ahora tenemos un invitado aquí en el piso, un invitado de lujo, una persona muy querida para muchos que tenemos la oportunidad de conocerlo, y es Fouad Maidou. Salamu alaikum, Fouad, ¿cómo está? Salamu. Bueno, bienvenido al cálamo. Seguro. Bueno, primero lo que le quiero preguntar es, ¿de qué origen es? ¿Cuál es su descendencia? Mi descendencia, mis padres son del Líbano. Usted nació aquí en la Argentina. Acá en la Argentina. ¿Socio del Centro Islámico, desde cuánto hace? En este momento soy el socio número 7 o 8. Ah, bien, o sea, socio fundador. Sí. ¿Y qué recuerdos tiene el Centro Islámico en los comienzos? ¿Quiénes estaban formados por la Comisión Directiva? ¿Qué nos puede contar? El Centro Islámico se inició en el barrio que decían de la calle Venezuela. Se inició en el año 1926, en la calle Chacabuco, al 600. Y de ahí fueron a la calle Victoria y Chacabuco, que ahora es Hipólito y Tigón y Chacabuco. Y de ahí vinieron a Venezuela 826, la casa de Alemas Muzales. ¿Ahí era el Centro Islámico, la casa? Sí. Sí. Y después fueron a Rivadavia, 5.581. Que ahí estuvieron varios años, ¿no? Sí. Y ahí tuvimos un presidente que él fue para terminar de pagar la propiedad, hipotecó su casa. ¿Y quién era? Mostafa Ali, que vivía en la calle Río Limay. Y de ahí vinimos a la calle San Juan. Que es donde está hoy en día, San Juan 30, 53. Sí, sí. Qué historia, ¿no? Cómo los socios fundadores, bueno, como usted está contando, hipotecó su casa para poder comprar el Centro Islámico y que así podamos estar todos agrupados, ¿no? Claro, estábamos en la calle Venezuela, era una familia, todos agrupados. Tu abuelo, tu bisabuelo. Eran todos parte. Todos. Y, por ejemplo, no sé, en el bendito mes de Ramada, ya que estamos nosotros en este mes, ¿dónde se juntaban cuando finalizaba el mes de ayuno? Porque no había mezquita tampoco en ese momento. No, en todas las casas se recorría el saludo, casa por casa, y había mesas con dulce, casa por casa. Claro, no es que se iban al Centro Islámico a juntar. No, no, al Centro Islámico después. No, no, sí, claro, estoy hablando antes de que se fuese. Se rezaba, se rezó en la casa de Mas Musales. Ah, rezaba. ¿Y los días viernes cómo eran, por ejemplo? No, los días viernes algunos rezaban en su casa, todos. ¿Y qué recuerdos tiene usted, tío, cariñosamente, no es que es mi tío directo, porque siempre hago la aclaración porque a todos le digo tío, tía, de sus primeros ayunos, cuando era chico, por ahí, con su familia? Y los primeros ayunos eran muy lindos, muy buenos. ¿Se levantaban al sujur? Sí, nos levantábamos. ¿Y qué tenían de compañía en ese horario? ¿La radio? No un programa, obviamente, de sujur. No había ningún programa. No había radio. No, no, ya sé que no había ningún programa, pero ¿qué hacían? ¿Hacían la comida, su mamá? Sí, la comida. ¿Trasládenos a esa época? A mí que yo tengo 30 años, trasládenme 30 años. La comida la hacían en la familia, y los dulces, todo en la casa. Los dulces árabes. Sí. Corrí. Y recorrían casa por casa, el saludo, uno al otro. Es verdad que a los chicos, bueno, a mí me pasaba, cuando era pequeño, terminaba el mes de Ramadán, se le daba dinero o algún regalito. Cuando se terminaba el mes de Ramadán, nos vestían toda la vestimenta nueva, íbamos a recorrer casa por casa, y después en el centro islámico de la casa Rivadavia. Ahí ya se empezaban a juntar. Sí. Que fue el que vino el primer jeje ahí, de Egipto. Ah, el primer jeje de Egipto, de Al-Aqzar. Sí. Fue al centro islámico de Rivadavia. Sí. Y, bueno, aquí se quedan por tres años, se quedaban también muchos años o venían por un año. No, por tres años. Ah, siempre igual por tres años. Y eso fue un gran cambio, me imagino, para la colectividad. Claro, un gran cambio. ¿Y qué otro recuerdo lindo nos puede traer de ese momento, cuando estaban los socios fundadores de lo que hoy es el centro islámico, una institución reconocida, obviamente, a nivel nacional y también mundial, por qué no? Claro, mundial. El centro islámico es el único centro islámico en Sudamérica que está abierto de las nueve a dieciocho horas corrido. De lunes a viernes. Sí. El centro islámico. Ah, no tenía ese dato en Latinoamérica. Tío, usted tiene hijos, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Uno. Uno solo. Y, bueno, lo conocemos, no sé, es un amigo también, por eso, por ahí para invitarlo. Bueno, tío, ya casi no nos queda más tiempo, pero agradecerle por venir a contar un poco la historia, que está bueno que gente como usted la pueda venir a contar en primera persona y que siempre nosotros tengamos ese recuerdo permanente de cómo se fundó el centro islámico y cómo llegó a ser lo que es hoy en día, ¿no? Sí, hoy en día es un centro islámico. En este momento es la primera institución árabe del país. Y aparte usted es socio número siete. Sí, número siete. Qué bueno. Por último, ¿tuvo la oportunidad de viajar a algún país árabe? Fui a Irak, a Siria, a Líbano. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy buena. ¿Fue a ver familia al Siria, al Líbano? Sí, en el Líbano fui a ver familiares nuestros. Y es verdad que te abren las puertas de la casa, comida por doquier. Ah, sí. Ahí se come o se come, ¿no? Hay que comer. Claro. Si no... Si no te echan después. Bueno, tío, Fouad, muchas gracias por venir aquí al Calamo. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por venir. Gracias. Fouad Maidou en el Calamo y su mensaje también contando esa rica historia que tiene nuestra comunidad aquí en la Argentina. Será hasta un ratito nada más porque a las 8 ya me voy a cambiar porque es un poco que transpiré para estar en el Calamo y su mensaje, el programa de los domingos. Y también hasta mañana, Inshallah, con el programa del Calamo y su mensaje especial de Ramán. Gracias a todos ustedes por estar ahí y que tengan un lindo día de ayuno. Salamu alaikum, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Chau. Salamu alaikum, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Gracias.